¿Cómo están gentes de YouTube? Ya estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez vamos a hacer el primer top 5 del canal. Y acá está mi mamá hermosa. Hola. Y voy a hacer el video porque el título, como ya han visto allá arriba antes de poner el video, va a ser top 5 madres típicas que todas de segura tuvimos que tener en nuestra infancia. Ay, sí, como eres muy grande y muy viejo. A lo que se refiere Joshua es que todos en algún momento han conocido una típica mamá. O a lo mejor sus mamás, así como yo, tienen un ratito de una y un ratito de otra. Vamos con el top 5. Mamá, te tengo que decir algo que es totalmente importante y que, y sé que tal vez si te enojes. ¿Qué pasó? Reprobé el año. ¿Cómo? Saqué cero en todo. No puedes sacar cero en todo. Sí, ya sé que no puedo porque... Pero es que ¿cómo te lo puedo explicar? Pero reprobé, reprobé el año. Me voy a quedar en cuarto. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Ya te lo estoy diciendo mil veces. Bueno, no te preocupes. Para el otro año le echas más ganas, ¿va? Sí. Vete a jugar. Corre. ¡Sí! Por fin, tengo un tiempo libre para jugar. Sí, por fin mi juego favorito, Minecraft. ¿Ya te quiero, Yoshi? Sí, ma. ¿Qué haces? Jugando a Minecraft. Ay, qué bueno, mi amor. Pero en online. Te traje unos pequeños presentes. ¿Cuáles? ¿Otra vez estás jugando? Todo el santo día estuviste jugando. Mira el tiradero que tienes aquí. No puedes levantar nada, Joshua. Siempre es lo mismo. Tengo que recoger. Yo tu tiradero tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que hacer de comer, tengo que lavarle a los perros. Yo tengo que hacer todo y tú no haces nunca nada. Nunca, Joshua. Siempre es lo mismo. ¿Por qué no me dejas hablar? Siempre me... ¡No me grites! Aquí la única que puede gritar soy yo. No me grites. Entonces, ¿por qué no me dejas hablar? ¿Qué me vas a decir? Mamá, estoy grabando. ¿Qué estás grabando? Estoy grabando para YouTube. Bueno, está bien. Espera, deja corto el video. Nada de corto el video. Ya me voy. Te dejo tu obsequio en la mesa. Mamá, espérame. Mamá, ¿estás aquí? Ya llegué. Hola. Hola. Sí estoy aquí porque estoy recogiendo todo tu tiradero. Pero ¿sabes qué? Sí. A partir de hoy no va a haber televisión, no va a haber celular, no va a haber computadora, no va a haber Xbox, no va a haber Play, no va a haber nada para ti. ¿Por qué? Porque bajaste muchísimo de calificaciones. Pero si apenas bajé una decimal. Una decimal, ¿ves? Es una décima. Ah, bueno. Una décima. Nada más bajé una décima. ¿Cómo sabes que es una décima? ¿Cómo sabes? Y no te he enseñado ni siquiera la boleta. Demuéstranos la seña. No es posible que de 9.5 me hayas bajado a 9.4. Pero es... Mamá, déjame hablarte. ¿Qué me vas a decir? No pasa aquí más que eres un flojo, ya no quieres hacer tareas, todo lo entregas al aventón, ya no eres el mismo niño de antes. Así es que todo, 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 se te va a ir. Ya no soy el mismo de antes. Te lo vas a tener que ganar, Joshua. Y punto. No, hay otra conversación. Déjame hablar. No, Joshua. Déjame hablar. Vas a hacer lo que yo te diga. Y también vas a hacer qué hacer. Porque justamente ahorita iba a ser tú qué hacer, ya no lo voy a hacer. Lo vas a hacer tú. Porque yo todo te doy y tú no pones nada de tu parte. Así es que apúrate, te me quitas todo y te pones a hacer las cosas rapidito. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Te dije que para la otra ya no te iba a hablar. ¿Te lo dije o no te lo dije? ¿Te lo dije o no te lo dije? ¿Te lo dije? ¿Te lo dije, Joshua? ¿Te lo dije? Y nada de que cuente hasta 10, porque aquí yo no puedo contar ni siquiera uno. Así es que, ¿cómo ves? No, amiga. Ahorita yo ya me voy a ir al trabajo. Sí, mira, ya la ve. Bueno, la mandé a la lavandería. Sí. También fui al banco a recoger la pensión del chamaco. Sí. Ajá. Ajá. ¡Claro! El sábado nos vemos. Bueno, aunque déjame decirte que te voy a invitar el viernes a tomar unas chelas. O sea, para vernos el viernes, nos vemos el sábado y el domingo, pues si quieres, nos curamos la cruda. ¡Ándale! Sí. ¡Claro! Pues, ¿por qué no? Ahí me presentas unos cuantos chavos. Sí, claro. Ajá. No, 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 no. ¿Cómo crees? Los niños se quedan con mi mamá. Ya sabes, ya sabes. Ajá. Mi mamá, bueno. Sí, sí, tu mamá no puede cuidarte los tuyos, que cuide el mío y que te cuida los tuyos. Ajá. ¿Sí? Claro. Me voy a ir a comprar un vestido, ¿tú crees? Ajá. No, no. Ahí, sí, 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 claro. Me voy a ir a Sara o a ver a dónde me voy a comprar ropa padre. ¿Al niño? No, no. Ay, ¿cómo crees? Al niño le compro la paca. Ajá. Sí, ya me voy porque tengo que irme a trabajar. Órale, pues. Sale, 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 sale. Porque la verdad es que... Ah, bueno, antes de irme a trabajar voy a publicar en Facebook que soy súper luchona, que trabajo, que mi hijo es lo primero y todas esas cosas. Ajá. Árale. Árale, cuídate. Bye. Nos vemos el viernes, el sábado y también el domingo. No se te olvide. Bye. Bueno, esto ha sido todo de nuestra parte. Espero que les haya gustado, que revienten el botón de likes. Por cierto, si quieren que les enseñe a hacer unas garras, pero bien, pero bien chidas, mínimo 15 likes para que les enseñe obviamente. ¿Quieres decir algo, mamá? Nada, que me la pasé muy bien haciendo con Yoshi este video. Lo amo, te amo mucho. Nos costó algo de trabajo hacer este video, pero... Y ojalá que las mamás que nos estén viendo, omitan, por favor, y eviten a toda costa los golpes, porque no son buenos para nuestros hijos. Aunque tampoco se dejen. Cuídense. Bye. No hagan caso a ese consejo. Bye.